Uy, muy bien, esa está chévere. ¿En qué te pareces a tu personaje en Entre Sombras? Creo mucho en la lealtad, creo mucho en el ser incondicional, creo que esas dos cosas que tiene Teo las comparto totalmente. Volviendo al tema de que hay secretos que marcan el alma, ¿cuál ha sido un consejo que ha marcado toda tu vida? Ser fiel a mí mismo, el consejo me lo dio mi papá, ser fiel a lo que sienta, a lo que crea y ya está. El resto vendrá por añadidura porque creo que cuando uno no es fiel a uno mismo, pues no sé, no estarían funcionando bien las cosas en uno, no estaría uno feliz o tranquilo. No se pierdan Entre Sombras de lunes a viernes a las 9 y media de la noche por Caracol Televisión, les mando un abrazo, de verdad este proyecto es maravilloso, vayan, disfruten de las actuaciones y de la belleza de Flora Martínez y Margarita Muñoz y también disfruten de estos casos que cada día están mejores. Les mando un abrazo, chao.